Hola a todos y bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Soy Setomalki, como siempre. Y bueno, vamos a hacer un vídeo muy rápido y diréis... ¿Por qué no estás en el StarCraft CT? ¿Qué pasa? Vale, pues nada, es por esto de aquí. Fijaos, tenemos la edición coleccionista. Por aquí vamos a hacer un unboxing rápido. Porque a pesar de que hay muchos por ahí por Youtube, hay muchos unboxings. Bueno, pues mi canal es de StarCraft. Y bueno, pues hay muchos unboxings, pero este es el mío. Este es mi rifle y este es mi fusil. Así que bueno, voy a colocar la cámara un poquito y lo hacemos. Vale, pues ya tenemos todo listo. Y como veis es una caja de estas grandotas, las de Blizzard super gordas, como la del Diablo y la del Wins of Liberty. Y vamos a ver qué tenemos por aquí dentro. Para empezar la caja chulísima, está todo decorado con logos de Zerg, con Creep, por todo. En todas partes, cosas muy chulas. Y bueno, pues lo he puesto así de frente para vosotros, para que vayáis viendo. Tenemos el clásico DVD Blu-ray de Mickey Knopf, entre bastidores, con todo el tema de cómo se hacen las escenas eliminadas y esas cosas. Todo muy bonito, como siempre. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la andana sonora. También todo muy decorado. Ya veis, está bastante chulo. Tiene incluso por aquí, tiene su folletito con el Zerling. Si os gustan este tipo de cositas, tiene todo lujo de detalles, como siempre. Luego por supuesto está el DVD del juego, que no os enseño mucho más porque está el código. Seis unos cachondos. Seguro que queréis cogerlo. Luego viene una alfombrilla. No es de estas de tela de SteelSeries y tal. Pero bueno, pues está bastante chula. Es como una escena de esa intro del juego tan bestial que hemos visto muchas veces por Youtube. Que está chulísima. Pues bueno, este es el ataque de Luster. Y para acabar tenemos este pedazo de artbook, que se suele llamar a estas cosas. Y bueno, pues tiene dentro, tiene spoilers y tal. Para que veáis así, tiene todo ilustraciones de esto, diseños de producción y demás. Pero como hay spoilers, tampoco os lo voy a enseñar mucho. Y diréis, vale, eso es todo lo físico. Pero sabéis que luego, aparte de la edición coleccionista, lleva iconos para el Starcraft y lleva cositas para el resto de juegos de Blizzard. Y bueno, pues eso os lo voy a enseñar ahora mismo. Vale, pues esto es dentro del Starcraft. Tenemos unos retratos, como veis aquí. Además lo pone edición coleccionista, Heartcore Devotion. Y tenemos un diablo en plan morado. Una Banshee en plan Zerg. Si en Winsoul Liberty era una Banshee tipo, lo diré, tipo elfa, ¿no? Elfa, sí. Bueno, pues aquí es una Zerg. Y un Pandaren de los del WoW, Marine. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí los de Kals. Que son las alitas de Kerrigan. Un símbolo de unos mercenarios. El símbolo de los Protos, que no estaba antes, es curioso. Y uno de Tal Darin. Y como siempre, como el resto de estos están en las terrazas, ¿vale? Un poquito distintos. Y para terminar tenemos la skin del Ultralisco. Bueno, se llama Torralisco en español, creo. Y voy a cargar una partida muy rapidito para que le veáis en movimiento. Vale, bueno, pues aquí tenemos a los Torraliscos, o como se llamen. Es la skin que dan por la edición coleccionista en el Starcraft. Y, bueno, pues como veis, tienen pinchos por todas partes. Tienen pinchos en la cabeza, tienen pinchos en el culo, tienen pinchos en el tobillo. Probablemente tengan pinchos hasta en el sobaco. Y ahí os he puesto uno para cada lado, para que los veáis bien vistos. Tienen brillo y todo. O sea, son como muy fashion, ¿no? Los bichos estos. Bueno, pues... Esto es lo que dan aquí en el Starcraft. Vale, pues esto es el Diablo, que también nos dan cositas en el Diablo. ¿Y qué nos dan? Pues como veis aquí en el iconito, son las alas de la Reina de Espadas de Kerrigan. Que además tienen un sonidito como de huesos. Y nada, vamos a ver qué tal quedan. Pues... bastante chulas. Bastante chulas, ¿eh? Vamos a ver de espaldas. Pues eso, las alas de Kerrigan. Ahí las tenéis. Se mueven un poquito y tal. O sea... a ver... Pues ya veis. Ahí están. Muy bien. Y por último dan también algo en el WoW. Pero como el WoW hace mucho que no juego, os lo voy a enseñar en imagen. Simplemente y ya está. Y bueno, se me había olvidado antes de... Antes de acabar con el Diablo. Quedan también un par de cositas aquí para la banderita. Y son en concreto, pues... Esto, como veis, un hidralisco como símbolo grandote. Y por abajo, el símbolo este de los Zerg. Que... bueno, pues ahí está. Por si queréis tunearos la bandera. Que os quede chula. Vale, pues... Aquí estamos en la página oficial de donde vienen todas las cositas. También por si se me olvidaba algo. Y como veis, la mascota del WoW es un Vaneling. Un Pesteling, vamos. Y... bueno, pues si queréis ver otra fotito. Aquí tenéis otra de otra página web. Y un par más. Pues eso, un bicho... Pues el que todos queremos y adoramos. El Vaneling. Y con esto ya terminamos el unboxing. Ya está todo dicho. Y... Espero que a los indecisos os haya servido. Para ver lo que hay. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta!